Un río es como un mar, pero chiquito. Mi ciudad se llama Río Grande, porque está sobre un río que es muy grande. Es muy curioso cuando te preguntan, ¿de dónde sos? Y uno orgullosamente le dice, soy de Río Grande, soy fueguino. Mis abuelos vinieron de Malvinas. Tengo el documento de mi abuela, nació en la provincia de Malvinas. Llegué con una valijita y con muchas ganas de tener un futuro. La gente joven suele ser muy enamoradiza. Entonces se enamoran de este lugar y se quedan. Río Grande tiene una historia centenaria, milenaria. Esto es un desecho de talla. Hubo una persona tallando en ese lugar hace miles de años. Vamos a encontrar gran parte de la historia de nuestra ciudad. Lo llamaban incluso el oro blanco a la lana porque valía mucha plata. Los primeros pobladores. Yo era chiquita, pero era chiquito también Río Grande. De los nativos. Nuestros Elnan tenían la visión de todo cómo se manejaba la naturaleza. Los inmigrantes. Teníamos de todo, es decir, todos soñábamos con un par de frutas que no venían nunca. Era todo un drama. Pero después de todo era lindo. Pero en esto no se puede detener. Me gustaría que Río Grande se tenga muy en cuenta a la gente que ha vivido toda su vida en este lugar porque era nacido en este lugar. Río Grande. Río Grande. Río Grande. Gracias.